Amor, amor difícil, que se alimenta de pelea y crisis Este es un amor, amor que cuesta, casi el doble de lo que nos cuesta Y este es un amor que no tiene trabas, por mostrarnos la verdad Que es tan vecina de hundirse y aún así queremos más Ay, este es un amor que se ha perdido Ay, este es un amor que no conoce su final Si quieres, hoy no temo sufrir tanto este engaño No nos hace tan bien, no nos hace tan mal Amor, amor difícil, que se alimenta Escucha un estúpido abrazo Pero eso es justamente lo adictivo Queremos más, queremos más Este es un amor, amor secuela, que está torcido por antiguas celdas Ay, este es un amor, amor sincero, que nos mantiene la ilusión en cero Y este es un amor que no tiene trabas y nos anima un paso más No hay futuros, no hay futuros ni salidas, no se puede terminar Ay, este es un amor que está perdido Ay, este es un amor que no conoce su final Si quieres, hoy podemos continuar con este engaño No nos hace tan mal Y no nos hace tan mal Amor, amor difícil, que se sentí No escucha un estúpido No escucha un estúpido No escucha ni una estúpida canción Pero eso es justamente lo adictivo Queremos más, queremos más Amor, amor, amor difícil, que se sentí No escucha ni una estúpida canción No escucha ni una estúpida canción No escucha ni una estúpida canción Pero eso es justamente lo adictivo Queremos más, queremos más, queremos más No escucha ni una estúpida canción 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 Gracias.